Cuando realizamos estas prótesis totales, no siempre vamos a tener las condiciones ideales para poder nosotros instalar una prótesis o apoyar encima de estos tejidos. No siempre nos vamos a encontrar con condiciones óptimas para poder recibir una prótesis parcial, una prótesis total, perdón, removible. Entonces, se debe realizar una exploración minuciosa de la boca para poder identificar las zonas que puedan presentar problemas y valorar si es necesaria la cirugía. Como les decía, muchas condiciones clínicas como ser formaciones tuberosas, salientes espinosas y agudas del borde, protrusiones óseas y deformidades en el tejido blanco. Muchas de estas condiciones irregulares que se nos van a presentar en la boca van a ser a nivel óseo, pero no solamente a nivel óseo, sino que también a nivel del tejido blando. Nos vamos a encontrar con ciertos tipos de dificultades que puedan causarnos problemas al momento de nosotros instalar una prótesis total. Entonces, para eso nosotros tenemos que evaluar de forma individual y detallada a cada paciente. Dentro de las primeras dificultades con las que nos vamos a encontrar y que sí van a necesitar cirugía antes de la prótesis, son de la dentición retenida. La extracción de la dentición retenida es un factor frecuente que puede tomarse en cuenta en el plan de tratamiento. La edad es un factor importante a tomar en cuenta. Paciente joven, el paciente joven puede todavía brotar la pieza retenida. Y en el paciente joven, la cicatrización va a ser un poco más retardada. Entonces, esos son dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Realizar el examen radiográfico y explicarle al paciente en caso de no extraer las piezas. Entonces, nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente en caso de que este tenga estas piezas retenidas. Si vamos o no a extraer estas piezas que nos podrían o no afectar en la instalación de nuestra prótesis. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este factor que es bien importante. Si el paciente es joven o si el paciente es un paciente ya mayorcito de la tercera edad o anciano, como dice aquí. En caso de que nuestro paciente sea joven, tenemos que evaluar si va a ser o no necesaria realmente la extracción. Porque podemos perder hueso innecesariamente. En cambio, en el paciente ya mayorcito, un problema que vamos a tener es que la cicatrización es retardada. Y va a tardar todavía en cicatrizar esa parte donde nosotros vamos a realizar la extracción. Tenemos que pedir un examen radiográfico, obviamente, para ver en qué condiciones se encuentra nuestra pieza retenida. Y le vamos a explicar muy bien al paciente. En caso de que decidamos extraer o no esta pieza dentaria, le vamos a dar siempre diferentes opciones y explicarle bien qué es lo que vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo. Dentro de las anormalidades del tejido blando, vamos a presentar bastantes, ya. Muchas anormalidades que van a requerir de extracción quirúrgica. Las anormalidades en el tejido blando se pueden modificar o extraer eliminando así muchos obstáculos para obtener una zona adecuada de soporte de la dentadura. Lo que les acabo de decir. Muchas de estas se pueden modificar. Son sencillas, digamos. Y otras tenemos que extraer quirúrgicamente. La meta de la cirugía restauradora es eliminar la patología y obtener un cimiento anatómico más idóneo que conste de una mucosa masticatoria más firme. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que nosotros gustamos. Necesitamos una mucosa o un tejido blando estable que pueda ser capaz de recibir y retener a nuestra prótesis total. No se olviden que lo más importante, uno de los factores más importantes de prótesis, no solamente de prótesis removible, sino que también prótesis fija, lo que siempre nosotros vamos a buscar es la retención. Y nuestra prótesis tiene que estar muy bien retenida en la cavidad oral. Y muchas de estas anormalidades del tejido blando no los van a impedir, lamentablemente. Y en algunos casos vamos a tener que extraer. Vamos a tener que sacar esa anormalidad y vamos a tener que cortar, qué sé yo, hacer una pequeña cirugía. Tejido del borde con hipermovilidad. Esta es causada por la resorción del hueso alveolar debajo de una dentadura mal ajustada. Debido a las constantes fuerzas oclusales desbalanceadas en una zona localizada. Diagnóstico se va a dar principalmente por la palpación. El tratamiento va a ser según la gravedad. Si el tejido no afecta la estabilidad, se lo puede mantener. Si interfiere con la estabilidad de la prótesis, se recomienda la remoción quirúrgica. Esta anormalidad es más o menos parecida a la de esta imagen. Imagínense que el hueso se ha ido reabsorbiendo en exceso, digamos. Y al reabsorberse el hueso en exceso, lamentablemente el tejido blando, el tejido del borde, no se ha reabsorbido con tal velocidad. Ya, entonces tenemos un exceso de tejido, si quieren decir. Tenemos un exceso de tejido blando. ¿Dónde? Ahí va apoyada la prótesis. El tratamiento, como dice aquí, va a ser según la gravedad. En caso de que este exceso de tejido con hipermovilidad, como dice aquí, afecte a la estabilidad o a la retención, lo que les acabo de decir, de nuestra prótesis total, hay que realizarle una pequeña cirugía. ¿Ven? Vamos a eliminar ese exceso de tejido con hipermovilidad por medio de una remoción quirúrgica. ¿Ya? Vamos a recortar más o menos parecido a esta imagen. Vamos a realizar un cortecito. No nos olvidemos que este exceso, este borde con hipermovilidad o exceso de tejido va a ser localizado o generalizado. ¿Ya? Entonces realizamos una pequeña cirugía, realizamos condiciones más estables para nuestra prótesis total. Formaciones del tejido blando. Doc. ¿Sí? Las causas de este tejido con borde con hipermovilidad, ¿van a ser prótesis anteriores mal ajustadas o tienen otras causas? En la mayoría de las situaciones sí va a ser esa la causa, ¿ya? Va a ser prótesis mal adaptadas, inclusive las oclusiones traumáticas que pueda llegar a tener nuestro paciente, que van a aumentar o van a acelerar la reabsorción ósea. Por eso es que como que aumentamos o producimos nosotros mismos con estas prótesis, aceleramos la reabsorción ósea, que puede llegar a ser normal en algunos casos, pero en estos casos nosotros aceleramos mediante la prótesis la reabsorción ósea. Aceleramos de tal manera que no le damos tiempo al tejido blando o al tejido del borde, como dice ahí, que se reabsorba juntamente con el hueso. Entonces en estos casos tenemos una reabsorción ósea muy acelerada a comparación del tejido blando. Es por eso que queda el tejido blando como que un exceso de tejido, digamos, o con hipermovilidad, ¿van a ser prótesis? Bueno, lamentablemente en estos casos sí puede ser la causa, la prótesis anterior que viene utilizando nuestro paciente. Doctor, ¿también la épolis fisurada es en el mismo caso? Perdón, no te entendí. ¿También la épolis fisurada es el mismo caso? Es otro, otro, otro. Pero en la mayoría de las lesiones de ese tipo, como tú dices, el épolis y demás, muchos de los factores causantes van a ser nuestras prótesis, ¿ya? Muchos de los causantes o etiologías va a ser la prótesis. Por eso se van a dar cuenta, la mayoría de los tratamientos que nosotros vayamos a realizar es quitar el factor causante de esa enfermedad o patología o anormalidad, digamos. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el factor causante? Va a ser nuestra misma prótesis. Entonces, nuestro tratamiento en esta mayoría de las patologías va a ser retirar la prótesis, hacer una nueva o mejorarla esa misma o optamos por esto que estamos hablando del tema el día de hoy, la remoción quirúrgica o tratamientos quirúrgicos previos a una prótesis nueva, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de esa patología de épolis fisurada, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Formaciones del tejido blando. Esta se elimina mejor en el momento de la extracción, ¿ya? En especial cuando el tejido blando distal al último molar se aproxima al espacio retromolar en la dimensión vertical o crucial establecida. Se debe eliminar el tejido blando que interfiere con la extensión de la dentadura completa y con la formación de un sellado marginal adecuado. Principalmente, estas formaciones de tejido blando las vamos a eliminar, como dice aquí, al momento de realizar la extracción dental, en caso de que nosotros estemos realizando estas exodoncias antes de una prótesis total, ¿ya? En especial, el tejido blando distal al último molar, como ven ahí en la imagen, el distal, el que está más atrás, digamos. Ahí es donde mayor tejido acumulamos. Y, en el caso de que este exceso de tejido o formaciones de tejido blando, nos puedan afectar lo mismo que hace rato, les vuelvo a decir. En la estabilidad de nuestra prótesis, en la extracción de la dentadura completa y en la formación de un sellado marginal adecuado. En condiciones ideales, nosotros vamos a tener como una imagen en el, la imagen que vemos en el lado izquierdo. Que es un buen cimiento, si quieren decir, o un buen lugar donde se puede apoyar nuestra prótesis y nos va a dar la estabilidad necesaria, ¿ya? Pero, en algunos casos, tenemos algunas dificultades, exceso de tejido, lo mismo que hablábamos hace rato, tejido blando, que vamos a poder moldear, si se quiere llamar, al momento de las extracciones o previo a nuestra instalación de la prótesis. Dependiendo el caso, dependiendo el caso, no siempre, ¿ya? Doctor, una pregunta más. Sí. Cuando vamos a eliminar el tejido blando, ¿hay algún tipo de examen que debemos pedir o hacer antes, previo a la intervención? Ya. Hemograma, yo creo. ¿Perdón? ¿Qué dices? Hemograma no sería, Doc. Se puede pedir, claro que sí. No se olviden que nosotros estamos trabajando, en la mayoría de los casos, con pacientitos de la tercera edad. Pacientes ya mayorcitos, pacientes ancianos, como decía hace un momento. Entonces, en caso de que ustedes tengan sospecha de cualquier situación o por protocolos generales, pueden llegar a pedir diferentes tipos de exámenes. Obviamente, porque esta es una intervención quirúrgica normal y que puede llegar a afectar a nuestros pacientes. Entonces, pueden pedir un hemograma, pueden ver, para ver también, este, los niveles de azúcar en los que se encuentra nuestro paciente. Porque muchos de ellos, incluso, no van a saber si tienen diabetes o no. Y, como ustedes saben, hasta para sacar un diente hay que tener cuidado en los pacientes diabéticos, ¿no? Podemos pedir un hemograma, como ustedes dicen, un examen radiográfico, una radiografía panorámica que nunca está de más tan bien. En todos estos, en todas estas intervenciones quirúrgicas que nosotros vayamos a hacer, siempre es bueno que tengamos un respaldo, ¿ya? Para cuidarnos nosotros las espaldas un poco, con la mayor cantidad de exámenes que puedan respaldar, como les vuelvo a decir, nuestro trabajo, ¿ya? Siempre es bueno, claro que sí. Doc, y puede ser, este, por decir, en la tercera imagen se ve que hay un volumen más abultado. Bueno, nosotros ya vamos a reconocer qué es eso, con la experiencia, o podemos tener una biopsia, tal vez hay algo que no podemos tocar. Sí, en esta imagen, digamos, podemos reconocer, ustedes ya tienen la capacidad de poder reconocer. Generalmente, cuando nosotros vamos a necesitar de una biopsia, como han debido llevar en semiología, son diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Diferentes. Esta es como que una anormalidad más, digamos, o una malformación que vamos a encontrar bastante y que es común. Pero, cuando nosotros dudemos y veamos, como les decía ahorita, en semiología, ustedes han aprendido a reconocer diferentes tipos de lesiones en boca, ¿no ven? Y van a ver, y van a palpar, van a sentir, van a evaluar este tipo de lesión mediante la observación, palpación y demás, ¿no ven? Ustedes van a observar un tipo de lesión con bordes irregulares y demás. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que dudar de la presencia de alguna patología un poco más seria o más grave, ¿ya? En estos casos, no, esto ustedes pueden reconocer con facilidad, ¿no ven? Porque, aparte, tienen a ambos lados. Pero, de todas maneras, siempre es bueno que evalúen, que palpen, que sientan, que toquen, que vean. Como les decía hace un momento, inclusive van a pedir una biografía panorámica en caso de que duden. Y ahí ustedes van a observar qué tipo de patología es la que estamos observando. ¿Ya? En este caso de aquí, por ejemplo, aquí ya podemos ver lesiones con diferentes formas, ¿no ven? Aquí ya podríamos dudar y podríamos ya pedir, inclusive, como dicen ustedes, un dióxido, ¿no ven? Y, de esta manera, ir descartando diferentes tipos de enfermedades. Pero, en estos casos, yo pienso que ustedes van a saber reconocer. ¿Ya? ¿Muy bien? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Frenillo maxilar labial hipertrófico. ¿Qué es hiper? Hiper es grande, ¿no ven? Aumento. Entonces, problema con sus... Estos son... Estos pacientes van a ser susceptibles a irritación con el borde de la aleta de nuestra prótesis. Esta formación puede causar agrandamiento hiperplácico de las uniones, haciendo necesario un alivio en la aleta de la dentadura. El alivio excesivo produce una dentadura estructuralmente débil y ocasiona pérdida del sellado maxilar. Entonces, aquí, en estas situaciones donde tenemos un frenillo maxilar, que es uno de los frenillos más importantes para mí, porque es el que más se nota, digamos, y el que nos causa mayor cantidad de problemas. El frenillo maxilar labial hipertrófico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos un aumento de volumen, un aumento de tamaño, un aumento de extensión de este frenillo. El cual muchas veces tenemos que evaluar si es que lo vamos a mantener tal y como está en boca o lo vamos a extraer quirúrgicamente. En caso de que nosotros decidamos nosotros mantener en boca, tenemos que realizar un alivio en nuestra prótesis superior. O eliminar la partecita desgastando donde ya no nos cause problemas. Pero a veces es demasiado grande, digamos, este frenillo. Entonces, tenemos que optar por hacerle un pequeño corte. Porque es demasiado grande a veces y nos va a causar problemas, como dice aquí. Y nos va a producir una prótesis superior estructuralmente débil, ¿ya? Y nos va a producir también pérdida en el sellado marginal. Y no se olviden que en el sellado marginal está... De acuerdo al sellado marginal que nosotros tengamos, se va a retener nuestra prótesis en boca. Entonces, tenemos que evaluar esas dos opciones. Si lo dejamos, tenemos que realizar cierto tipo de alivios, ¿ya? Si lo dejamos, podemos realizar cierto tipo de alivios. Pero hasta cierto límite. No desgastar mucho, ¿me vean? Y si no, lamentablemente, tenemos que cortar. Ahora nos vamos a la parte inferior. El frenillo lingual hipertrófico. Este normalmente requiere de una intervención quirúrgica. Cuando interfiere con la extensión marginal y la estabilidad de la dentadura. Se asocia a problemas en el habla. Se le pide al paciente que toque el labio superior con la lengua. Hay que observar si la prótesis se desaloca. Entonces, nosotros colocamos una prótesis inferior, una prótesis total. Si vemos que nuestro paciente tiene dificultades al momento de hablar, por ejemplo. Muchos de estos pacientes ya nos damos cuenta que tienen problemas en el frenillo lingual. Cuando tienen dificultades de hablar, es bien notoria la forma en la que hablan estos pacientes. Y también, al momento de ya haber instalado nuestra prótesis total inferior, nosotros vamos a notar con claridad que este paciente al hablar, expulsa la prótesis, expulsa nuestra prótesis, digamos, ¿me vean? Entonces, ahí ya tenemos que pensar seriamente en la intervención quirúrgica de este frenillo. Frenillo bucal prominente. El frenillo bucal prominente es aquel que está a los laditos, digamos, del frenillo que hablábamos hace rato noven, está a los costados. Cuando es muy adherido, muy pocas veces ocasiona molestias. Debido a su naturaleza plácida, es compresible. Es decir, que podemos presionarlo con la prótesis sin tener ninguna dificultad. Y no es capaz de desalojar la dentadura. Pocas veces se necesita de corrección quirúrgica. Si es así, el tejido presenta regeneración lenta y molestias posoperatorias. Como dice aquí, muy pocas veces este frenillo nos va a causar problemas, ¿ya? Es, como dice, es compresible. Es decir, que puedes recibir cierto tipo de presiones sin desalojar a nuestra prótesis. Pero en caso de que sea necesario realmente realizar una corrección quirúrgica, lamentablemente la regeneración es lenta y causa muchos problemas posoperatorios. Hiperplasia papilar. Es esa que estamos observando ahí en la imagen. Se presenta en la bóveda palatina. En forma de múltiples proyecciones papilares ocasionada por una irritación local. ¿Cuál es la irritación local? La causa es una prótesis, ¿ya? Casi siempre se ocasiona con una cámara, se asocia, perdón, con una cámara de alivio en la dentadura a causa de los cambios de presión por movimientos de bombeo que estimulan los tejidos mucosos y fomenta su proliferación. Las lesiones pequeñas se eliminan por curetaje o mucroagración con instrumentos rotatorios. Entonces, esta hiperplasia papilar que se da principalmente aquí a nivel de la bóveda palatina va a estar directamente asociada con una prótesis total que ya tenga nuestro paciente, ¿ya? Y una de las principales causas va a ser que muchas veces tenemos como que un espacio o un alivio a nivel del paladar en nuestras prótesis. Entonces, no se olviden que nuestras prótesis totales a nivel del paladar principalmente es como si nosotros mojáramos dos losetas de vidrio y de esta manera nuestras dos losetas de vidrio se pegarían, ¿no? Lo mismo sucede en el paladar. Nuestras prótesis al momento de tener ese alivio a nivel del paladar van a tener como que un movimiento o de succión, si quieren llamarlo así, o depresión. Entonces, esto como que va a bombear y va a causar este tipo de patología a nivel de los tejidos mucosos, ¿no? Esto podemos retirar simplemente con mucoboración, con instrumentos rotatorios o vamos a poder curetearles. Pero otro de los tratamientos es retirar esa prótesis, eliminar la prótesis que está causando esa prótesis. Ahora hablamos del épolis fisurado, lo que hablaba hace rato su compañera. Este es resultado de una irritación crónica por el mal ajuste de la letra de la dentadura. Es decir, que la prótesis es la causal principal de esta patología. Sobre el epitelio del surto, es una respuesta hiperplástica del surto, del fondo del surto. El tratamiento va a ser retirar la dentadura o acortar la aleta para permitir que el tejido descanse y cicatrice. Como igual, lo mismo pasa que con el frenillo en B. Entonces, podemos hacer cierto tipo de alivios y recortar la aleta de la prótesis que está causando la patología. Pero solamente se puede recortar hasta cierto nivel. Tampoco podemos sacarle todo y quitarle la retención del reborde marginal a nuestras prótesis. Los casos con muchos años de evolución requieren, sí, extirpación quirúrgica. Ahí no va a importar de que nosotros recortemos nuestra prótesis, porque ya son casos un poco crónicos, digamos. Entonces, estos sí requieren de remoción quirúrgica. Anormalidades óseas. Contornos óseos desfavorables. Que impiden la formación del borde en una forma aceptable. Se deben evaluar por medio de radiografías y palpación extensa. Realizar antes de la elaboración de las dentaduras. Uno de los principales tratamientos que vamos a realizar a nivel óseo va a ser la alveoloplastía al momento de la extracción. En la cual, si bien vamos a eliminar hueso, tenemos que hacerlo de forma conservadora. Porque no nos olvidemos que ese hueso va a seguir reabsorbiéndose a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros nos excedemos con el desgaste de hueso, le vamos a causar un problema en vez de un beneficio a nuestra fase. Socavados del borde. La forma ideal del borde maxilar y dentado es en forma de U. Acuérdense muy bien eso. En forma de U. Con paredes paralelas, cresta ancha y redondeada. Ese es el sueño de todo odontólogo para que pueda retener muy bien nuestra próxima. Este tipo de borde es el más propicio para la inserción de las dentaduras, ya que permite que sean más estables, contengan buen soporte y tengan una retención adecuada. La corrección quirúrgica la vamos a realizar cuando hayan variaciones en el borde residual. Por ejemplo, ese que tenemos en la imagen abajo a la derecha. Esta, lamentablemente, es un borde en forma de filo de cuchillo que nos da muy poca estabilidad y nos causa muchos problemas. Bordes residuales afilados, lo que les decía ahorita, con espículas óseas. Estos bordes siempre se van a asociar con las molestias, con molestias en la dentadura. Principalmente en las zonas atróficas, anteriores e inferiores de la cresta del borde. Debido a la rápida reabsorción ósea de los lados lingual y labial, va a dejar un borde óseo en forma de filo de cuchillo. El tratamiento consiste en un colgajo labial, es decir, abrimos la encía y lingual, dejando el hueso expuesto y procedemos a recontornear o darle una forma más adecuada a nuestro borde. A ver, estos lo conocen muy bien ustedes. Doc, ¿lo de los bordes residuales se da de sector a sector o en una parte localizada? Puede ser, puede ser generalmente lo de los bordes es generalizado. ¿Ya?